¿Usted tiene algo personal en contra de ti? Sí, tengo algo en contra de ti. ¿Vas a entender a la gente otra cosa que no es? La madre de Melissa Paredes se conectó con América Hoy para cuadrar a Janet Barbosa y decirle que no debería estar en televisión por criticar a su hija. ¿Qué te pasa Janet? ¿Por qué te parcializas? Estás parcializada. De ninguna manera me parcializo. Como todos y eso es lo que hacen a nivel nacional. La quieren ver a Melissa como mala. Janet es la única conductora del programa que no está de acuerdo con las decisiones que toma Melissa Paredes. Sin embargo, Edel Pozo y compañía la vienen defendiendo por todos lados. Ahora entiendo todo. ¿A Rodrigo si me crees? Sí, a Rodrigo sí le creo. Yo también. Dile que sí, dile. ¿Por qué no te atreves a decirle a la señora? Te han dicho que no te metas con ella para que nos den entrevista. Qué calmadita te vemos hoy, cariño mío. ¿Qué pasó con ese imbe? La señora Celia Rodríguez afirmó que Janet Barbosa está parcializada y está metiéndole un chip a la gente de que Melissa es mala madre y mala mujer. Es que sí reaccionó. Es que hay gente como tú que quiere dar a entender otra cosa. ¿Quién eres tú para decir que ella miente? Es que hay cosas que... Pero tú eres una comunicadora y estás comunicando mal. No te justifiques de lo que has pensado porque tienes a la mamá delante que le va a molestar obviamente todo lo que digan de la hija. Mantente firme, Retoquitos, que no se te muevan los hilos rusos. Además, confirmó que sí tiene algo personal con las rulitos por no tratar bien a su hija. Si hay gente como tú señalando y acusando, lógicamente la gente lo recibe de esa manera. ¡No, mi amor! ¿No ves que la Retoquitos es una líder de opinión? Como ella lo dice así, nosotros lo vamos a repetir de la misma manera. ¡Ay, señora! Rodrigo González reaccionó en vivo a la entrevista y le pidió a Janet Barbosa que no sea milaneante la señora. Janet se mantuvo calmada y por ratos avergonzada a pesar de que la madre de Melisa le faltaba el respeto en todo momento. Jamás estaría con un bailarín en términos despectivos. Y a mí me dijo lo mismo. Cuando empezaron los rumores... ¡Saca la cancha! Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de FEMER PRO por YouTube.